Y gracias. ¿Qué relación tiene este muchacho con Víctor Manuel? Martín. Es una de las estrellas más importantes del señor Víctor Manuel. Eso todo el mundo lo sabe. Vamos, hombre. No creo que sea el mejor momento para que te desaparezcas. ¿No te das cuenta de que Martín es una minita de oro? Lo podrá ser. Pero a mí me interesa mucho más, Paola. Así que mientras más pronto esté fuera de este asunto, mejor. ¿Sí? Ya le dije que no quiero recibirla. Eres un cínico. Has estado todo este tiempo trabajando con mi hijo sin que yo lo supiera. Si decides dejarme, te prometo que Martín será el primero en enterarse de quién está detrás de todo esto. Piénsalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!